Música Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Hermosa chica, eres tú Que lindos ojitos negros Hermosa chica, eres tú Que lindos ojitos negros Tan chulita Basta corazón la nieve, hermoso como tu paisaje, blanca como la nieve, hermoso como tu paisaje, yo me enamoré de ti, sin saber que te amaba, yo me enamoré de ti, sin saber que te amaba, nichtchuheure, Shebin, Charita, salbra, 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 salbra. A mi corazón le debes, dos mil quinidas sopirras A mi corazón le debes, dos mil quinidas sopirras Si alguna vez lo has pegado, demuestrame tus papeles Si alguna vez lo has pegado, demuestrame tus papeles Si uno te dice A mi corazón le debes, dos mil quinidas sopirras Amantes somos amantes, no son los primos amantes 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 ¡Gracias! ¡Con este burro te quedarás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!